¿Estás solo actualmente? ¿Estás en pareja? No te puedo contestar. No hablas de tu vida privada. Federico, ¿no será que te gustaran las mujeres de otros? Si es una cuestión de estadística, es un gusto personal. ¿Te gustan las mujeres de otros? No, no, no. El hecho de que sean de otros las realza. Eso sería una complicación excesiva. No, no, no. No, alguna vez, el otro día lo hablamos con Teté, con bastante calma y un poco más. Justo le hice una nota. ¿Y por qué estaban charlando de eso? Le hice una nota. ¿Dónde estaban? Yo no llego la charla. Si pica algún tipo de malentendido. Mario, yo no me voy a pasar toda la noche explicándote cosas. Porque desde que me sentiste me parece que te tengo que explicar. No, es cierto. Así que estábamos haciendo una nota y, bueno, surgió este tema. Le hice la misma pregunta que Nico. Claro. ¿Solo Federico o qué pasa con las mujeres? Eres esta especie de atractivo tan fuerte que siempre tiene Federico Lupi. ¿Es verdad? No se imagina. Sí, es verdad. Créetelo. Capitalizate. No te hagas el inocente. No te hagas el inocente. Mirá. No hables de mí tampoco. ¿Cómo no? No te hagas el inocente. 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 Gracias por ver el video.